dejaron los problemas atrás. Todo parece indicar que Rodrigo Cuba y Ale Venturo se dieron una segunda oportunidad después de los fuertes dimes y diretes que protagonizaron en su momento. El futbolista y la empresaria, quienes son padres de una hija en común, fueron vistos paseando por el Jockey Plaza este último martes 27 de junio. En esta nota te contamos, Rodrigo Cuba y Ale Venturo son captados en salida romántica y sin sus hijas. Una usuaria grabó a la rumoreada pareja comiendo y paseando por un conocido centro comercial de Santiago de Surco. Según resaltó Samuel Suárez de Instarándula, ni el futbolista ni la empresaria fueron vistos con sus pequeñas. Además, según cuenta el comunicador, ambos se fueron de compras a Sara. El gato trata de explicarle algo a Alexandra, aseguró una usuaria, quien se encontró con la popular pareja en un conocido restaurante, donde se los captó conversando amenamente. Luego de grabarlos, compartió las imágenes al portal Instarándula. Según Samuel Suárez, creador de la popular plataforma, varios internautas le enviaron videos de Ale Venturo y Rodrigo Cuba paseando por el centro comercial de Santiago de Surco. Para su sorpresa, la hija de ambos no estuvo presente durante la reunión, por lo que no descarta que se haya tratado de una cita. Tengo, no se imaginan, no les miento, por lo menos son 10 ratujeos distintos del gato y Ale hoy en el jockey. Comprando, comiendo, en una conversación un poquito alteradita por ahí también, pero todo eso no lo tengo editado. Pero vamos con el adelantito. Ojo, han salido una salida de dos, sin bendice por medio. Y no solamente se han ido a comer, también se fueron a comprar ropa. Salieron con bolsas, contó el periodista de espectáculos, prometiéndole a sus fanáticos más información en las siguientes horas. Ojo, ha sido una salida de dos, sin bendice por medio, no está la bendice por medio. Este, y no solamente se han ido a comer, por supuesto la ratuja especialista ha estado ahí, acomódate tú a la derecha, tú ágate a la izquierda, tú toma la toma de arriba, justo cuando está con el tallarín ahí. No te preocupes, no te preocupes gato, esa partecita cuando está, yo la edito, no te preocupes, yo la edito. Que ahí cuando se van a comprar, porque obviamente la salida no solamente fue a comer, se fueron a comprar ropitas a Sara. Y vaya, ¿no? Ahí salieron con unas bolsitas. Todo el trayecto del gato y Ale en el jockey. ¿Y qué es lo que pasó? Lo vamos a ver mañana. Por supuesto, porque todas las ratujas distintas se han aportado con material de diferentes lados. Una nos grabó en el Sara, otra nos grabó caminando ahí en los pasillos, otra nos grabó comiendo, otra por aquí, por ahí. Todo lo que pasó entre el gato y Ale, esta salidita tras el escándalo, tras la ruptura, tras el fin, tras los problemas, tras tu familia, de verdad, no me cae. Todo lo veremos mañana. La última interacción entre ambos, al menos de manera pública, fue cuando Ale Venturo habló con un reportero de Magali TV La Firme sobre el ampay que protagonizó el futbolista con Gianella Razuri y sobre su actual relación con el gato. La también influencer respondió a algunas preguntas que el periodista del programa de La Urraca le hizo mediante WhatsApp. Como se sabe, Gianella Razuri desmintió los rumores sobre ser la tercera en discordia entre el gato Cuba y Ale Venturo. La modelo dijo que la noche en la que la vieron con la expareja de Melissa Paredes en realidad solo tomaron vino en su departamento. Sobre esta declaración, la dueña de la nevera Fit señaló que le daba risa como la excandidata al Miss Perú había intentado limpiar su imagen. «Estás loco tú, solo me da risa la limpiadaza de tu amiga», respondió, luego de que el reportero le pidiera que brindara una entrevista en el set de televisión. Ale Venturo aclaró que ella no ha retomado una relación sentimental con el padre de su hija y que fue él quien ha mostrado intención de volver a ser su pareja. «Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa. Solo te digo esto porque mañana seguro sacas esta conversación», aseguró. Cabe recordar que se cree que la dueña de la nevera Fit decidió terminar su romance con el deportista porque siente temor hacia la familia de éste. Sin embargo, una vez más, Venturo desmintió tal rumor. «Pero es fácil sacar conclusiones de lo poco que Beno saben». Y esas palabras me las sacaron sin saber que grabaron. «Yo jamás declaré algo así», contestó. Luego de que Gianella Razuri volvió a negar que se entrometió en la relación del gato Cuba, Ale Venturo opinó que solo hace falta que la modelo responda que ambos jugaron monopolio o le prestó el baño al papá de su hija la noche que ambos estuvieron juntos en su departamento. «Esa tipa, de lo peor te juro», contestó la empresaria. Agregó que a la candidata a Miss Perú le gusta aparecer en medios de comunicación y que por eso quiso aprovechar el momento. «Una cosa es lo que piense yo y otra la que sé yo, jaja», respondió Venturo cuando le dijeron que Razuri aseguró que respeta su opinión. La mamá de la hija del gato Cuba dio a entender que Gianella Razuri miente. «¿Y cómo saben lo que él me ha dicho a mí y no solo dicho, sino lo que he leído?». «En fin, ya fue». «Me da igual esa tipa», opinó. Para finalizar la conversación con el reportero de Magali Medina, la rubia dijo que aún faltaba mucho pan por rebanar en su actual vínculo con Rodrigo Cuba. Según Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de Amor y Fuego, Ale Venturo perdonó a Rodrigo Cuba, pese a que el jugador del Sport Boys fue captado con una bella modelo en su primer fin de semana como soltero. Sin embargo, la empresaria no quiere hacer pública su reconciliación. «Ya regresaron, yo no entiendo, no sé qué, ya parecemos osos. Obviamente que ha regresado, obviamente que el gato Cuba tuvo algo con esta chica, sino porque se dejan de seguir y porque…» «Una amiga no hace ese tipo de reacciones cuando tú regresas con tu ex». «Y en lo que sí le le razó a la chica Razuri es que a quien ella tiene que reclamarle o referirse y tal es al gato Cuba». «La aventuro se está haciendo la bienaventurada y está diciendo que ella está decidiendo y que no te está perdonando». «Métala al chat». «Ale lo perdonó». «Métala al chat». «Ale lo perdonó y de verdad que Ale Venturo debe ser la administradora del chat». «Activemos el chat». «La cinti». 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 «¿Por qué se separaron?». Ale Venturo y Rodrigo Cuba comenzaron su romance a inicios de 2022, poco después que el futbolista se divorciara de Melisa Paredes. Aunque los fans del deportista pensaban que por fin había encontrado el amor, trascendió que su relación con la rubia empresaria llegó a su fin tras casi dos años de años juntos y una hija de por medio. Ale Venturo ha evitado dar declaraciones a la prensa, pues aseguró que está afectada por la separación. No obstante, para las cámaras de amor y fuego, la emprendedora se sinceró y explicó que su historia de amor llegó a su fin por problemas de confianza. «Él fue desleal. Obviamente, después de una ruptura, perdón, después de una infidelidad, una falta de respeto encima embarazada, es difícil, pues, que las cosas vuelvan a ser iguales. Pero a mí, según las cosas, yo me quedaba así». Recordemos que, en octubre de 2022, Rodrigo Cuba fue empayado bailando y besando el cuello de una joven durante una fiesta en Piura. Esto sucedió cuando Ale Venturo se encontraba embarazada de su primera hija con el gato. A pesar de las imágenes, la rubia fue vista nuevamente con el deportista e ignoraron las críticas para seguir con su romance. ¿Y tú, qué opinas de este suceso? Deja tu opinión en la cajita de comentarios.